La historia no es mía ¿Alguna vez has oído hablar de los términos deforestación, cambio climático o contaminación? Tom preguntó y todos parecían no saberlo. No tengo idea, pero la deforestación suena como tal vez la tala de bosques? Neud responde interrogativamente. Bien, tienes razón en eso. Tom asiente mientras su rostro se vuelve más serio. Las tres son algunas de las principales causas de la extinción de los animales. La deforestación, como usted ha dicho, se refiere a la disminución de las áreas forestales en todo el mundo que se pierden para otros usos, como tierras de cultivo agrícolas, urbanización o minería. Sin hogares donde vivir, muchas especies de animales, mágicas o no, se han extinguido y se extinguirán. ¿Eh? ¿Quién está haciendo esto? Neud pregunta alarmado. Mugles principalmente. Nosotros, los mágicos, no necesitamos tanta madera o tierra, pero los mugles se aparean como conejos. Necesitan espacio para vivir, cultivar, etc. Tom dice haciendo que Neud camine de un lado a otro. A Neud le encantan los animales. Especialmente aquellos de persuasión mágica. Una especie de animales que acaba de morir es un sacrilegio para él. Me temo que eso ni siquiera es lo peor. Tom dice y Neud recordó que dijo que la deforestación era solo una de las muchas razones de la extinción. En mi opinión, la contaminación es un poco peor. ¿Qué es? Pregunta Neud. Piensa en la contaminación como el envenenamiento de la naturaleza misma. Las fábricas mugles arrojan veneno a la atmósfera, contaminando el mismo aire que respiramos. El agua podría estar contaminada con productos químicos, aguas residuales, etc. ¿A dónde irán los merveople cuando el océano mismo comience a matarlos? Una vez más, estos son solo algunos ejemplos de contaminación. Demonios, incluso cosas como la luz y el ruido son una forma de contaminación. Tom explica y Neud parecía seriamente consternado de que esto pudiera estar sucediendo. Illy. Neud murmura pero Tom continúa. Ahora bien, el cambio climático es un poco más complicado, así que lo explicaré en términos simples. Cuando una vez el clima era cálido o frío, se vuelve más cálido o incluso más frío. ¿Puede un animal sobrevivir si el área a su alrededor tiene un aún cambio drástico en el clima? ¿Podría un animal de sangre fría como los reptiles sobrevivir en el Ártico? No lo creo. Tom sigue despotricando con Neud atento a cada una de sus palabras. ¿Eso es causado por mugles? Pregunta con horror en su rostro. MHMM, pero el mundo mágico también contribuye un poco. Aunque nuestra contribución es extremadamente minúscula en comparación con la de los mugles. Tom explica y Neud parecía disgustado porque él puede ser la razón por la que esto está sucediendo. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Nagini hace la pregunta que estaba en la punta de la lengua de Neud. Tenemos algo hermoso que los mugles no tienen. ¿Puedes adivinar qué es eso, due? Tom le sonríe a Ruella. ¿Magia? Ruella responde, esperando que no sea una pregunta capciosa. Exactamente. Estos problemas aún no han sido aceptados completamente por los mugles, pero lo harán pronto. Imaginen la revelación de una sociedad mágica que estuvo oculta del mundo por temor a la persecución. Anunciamos que deseamos dejar de escondernos y vivir en paz. Con personas no mágicas. Al hacerlo, podríamos enriquecer sus vidas con magia, y ellos podrían enriquecer las nuestras con tecnología. Tom explica y todos se quedan clavados en el suelo. Todos pudieron ver el sentido de las palabras de Tom. Si pudieran crear una relación simbiótica entre mugles y mágicos, ya no parecería tan loco revelarse. ¿Qué tiene de bueno la tecnología? Preguntan a Gini. ¿Has oído hablar del Capitán América? Pregunta Tom y Neud asiente con entusiasmo. Él es ese hombre que ha estado ganando la guerra para las fuerzas aliadas. He oído muchas cosas buenas sobre él. Comentarios de Neud. Sí, bueno, ese hombre que se encuentra en el punto focal de esta guerra fue mejorado por la tecnología. Tom revela, lo que hace que Neud y Nagini parezcan confundidos. Luego explicó el experimento por el que pasó Steve para convertirse en el hombre que es hoy. Troya añadió uno o dos detalles ya que conoció al hombre antes. Pronto, Neud pareció convencido. Se vuelve hacia Tom con una mirada de determinación en sus ojos. Jura por tu magia que todo lo que has dicho sobre la extinción animal y la tecnología es verdad. Si puedes hacerlo, te juraré servirte como mi señor. Neud mira fijamente a Tom, esperando que haga lo que dice. Yo también te serviré. Siempre y cuando jures ayudarme con mi problema, por supuesto. Nagini añade y Tom asiente hacia ella. Está bien. Tom dice simplemente y se aclara la garganta. Yo, Thomas Riddle, juro por mi magia que todo lo que he dicho sobre la tecnología y la extinción de los animales en la última hora es cierto hasta donde yo sé. También juro ayudar a Nagini con su maldición maledictus lo mejor que pueda. Habilidad, siempre y cuando ella me jure lealtad como su señor. Cuando Tom termina, lanza sin varita el hechizo Lumos. Después de ver que todavía conserva su magia, Neud parecía realmente atónito. Todo lo que escuchó hoy y que le puso la piel de gallina es verdad. ¿Qué pasa si una especie de animal mágico que aún no ha descubierto es aniquilada sin su conocimiento? Una especie entera desapareció y él nunca tendría el placer de verla con sus propios ojos. En cuanto a Nagini, ella también estaba preocupada por los animales, pero su principal problema era la maldición que la atormentaba. El hecho de que alguien lo suficientemente fuerte como para matar a un señor oscuro como Grindelwald hiciera un juramento para ayudarla le quitó mucho peso de encima. Lo que más teme Nagini es convertirse en una serpiente y quedarse atrapada para siempre en esa ciudad. Nunca más poder hablar con otro ser humano. Solo para siempre. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Nagini mientras saltaba hacia adelante y abrazaba a Tom con fuerza. Gracias, gracias. Repitió una y otra vez mientras la camisa de Tom se empapaba de lágrimas. Ruella miró con celos por un momento, pero incluso ella se dio cuenta de que esto no era nada sexual. Suspiró y permitió que esta mujer al azar abrazara a Tom por ahora. Está bien, un trato es un trato. Dice Neut y hace el mismo juramento que cada uno de sus seguidores. Una vez que Nagini se calnó, ella también hizo el mismo juramento. Tom les dio una calificación y continuó explicando algunas reglas básicas que todos sus seguidores deben seguir. Cosas básicas realmente. Muy bien, si nos disculpas, Ruella y yo tenemos que discutir algo. Tom dice y Ruella comienza a ponerse nerviosa. ¿Está enojado por el beso? Capítulo 106 La conversación Cuando Nagini y Neut vieron estallar la atmósfera incómoda entre Tom y Ruella, se despidieron y los dejaron solos. La atmósfera incómoda pareció crecer cuando los dejaron solos. Los cadáveres de Grindelwald y Dumbledore todavía están cerca, sin mencionar los muchos soldados y acólitos de la Hidra muertos. Tom ya recibió un mensaje a través de la marca de que la base había sido limpiada. Todos los soldados y acólitos de Hidra que no escaparon fueron asesinados. Al ver que esta no es la mejor zona para hablar y que la base ha sido despejada, Tom decidió cambiar de ubicación. Antes de hacerlo, llamó a un elfo para que recogiera los cuerpos de Dumbledore y Grindelwald. Necesitará el cadáver de Grindelwald para ayudar a demostrar su afirmación de ser el asesino de un señor oscuro. No es que necesite mucha ayuda. Hizo que todos los que presenciaron la batalla juraran mantener la varita en secreto, no el hecho de que había matado a un señor oscuro. Lo más probable es que la noticia ya se esté difundiendo. Pronto, todo el mundo mágico sabría su nombre. Vamos. Vamos a explorar la base de Hidra. Tengo que encontrar un auto. Dice Tom mientras camina hacia el búnker con Ruella a su lado. Tom y Ruella caminan tranquilamente por la base, sin que ninguno de los lados sepa cómo iniciar la conversación. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas ahí, sabes? Tom pregunta tortemente, sin estar seguro de cómo redactar su frase. ¿Atraída por ti? Ruella responde, girando ligeramente la cabeza. MMM. Tom asiente y Ruella piensa por un momento. No lo sé. Simplemente sucedió. Si tuviera que ubicarlo en un momento determinado, sería alrededor del momento en que irrumpiste en mi casa para salvarme. Ella dice, pensando en cuando todo empezó. Tum. ¿Te encuentro atractivo? Tom terminó su frase con una ceja arqueada. El nerviosismo provocado por la pregunta hizo que su voz desapareciera. Su única respuesta fue un asentimiento mientras miraba al suelo. Miedo de mirar a Tom mientras respondía. Bueno, sí. Como te dije antes, eres bastante impresionante. Dice Tom, recordando la vez que entró en su habitación mientras ella estaba desnuda. Cuando fuimos a conocer a Steve por primera vez y te vi usando esa ropa nougle, ese fue el momento en que comencé a encontrarte muy atractivo. La mente de Ruella comenzó a recordar la forma en que él la miró mientras ella bajaba las escaleras ese día. En ese momento, ella no era muy buena para captar cosas así, pero ahora que recuerda el recuerdo, Ruella pudo ver la forma en que sus ojos se abrieron ante su apariencia en ese entonces. ¡Oh! Ruella murmuró y se detuvo en seco haciendo que ambos se detuvieran en medio de un pasillo. ¿Qué pasa? Pregunta Tom mientras la mira. Un, ¿quieres, uh? Ruella comienza a hablar y parece estar buscando las palabras correctas. Este comportamiento es muy diferente al de Ruella que Tom ha llegado a conocer. Por lo general, no tiene problemas con su habla, pero parece que es nueva e inexperta en asuntos como este. Al ver este lindo comportamiento en alguien como Ruella, Tom quedó un poco atónico. No sabía mucho sobre esta versión tímida y nerviosa de Ruella. Por lo general, era muy elocuente y segura. ¿Me estás preguntando si quiero cortejarla, Milady? Tom usa su etiqueta mágica y se inclina ante Ruella. Palabras del autor. Escribir Milady me hizo pensar en sombreros de fieltro. Ese sí. Responde Ruella pero parece haberse mordido la lengua. HMM, veamos. Tom dice con una sonrisa burlona mientras actúa como si no estuviera interesado. No lo sé. Escuché que Walburga Black me ha estado mirando furtivamente últimamente. Quizás debería reservarme para ella. La atmósfera tímida y nerviosa de Ruella desaparece y un brillo asesino brilla en sus ojos. ¿Lo ha hecho ahora? Pregunta con voz muy tranquila, pero su expresión no era nada tranquila. Sí, desde que ella me juró lealtad, he estado recibiendo todo tipo de miradas. Tom comenta y el aura de Ruella se vuelve más asesina a cada segundo. Bien, tendré que ir a visitarla pronto. Ruella dice y Tom comienza a sentirse mal por Walburga. Bueno, no seas demasiado duro con ella. No estoy interesado en esa chica de todos modos. ¿Has oído su voz? Es como el llanto de un avance. Tom bromea, haciendo que Ruella se ríe entre dientes y se tape la boca. Volviendo a lo que estabas preguntando, me interesaría. ¿Interesado en el avance o en mí? Pregunta Ruella, asegurándose de que entendió. En ti, niña tonta. Tom dice mientras se acerca un poco más a ella. Oh. Murmura Ruella mientras el aura asesina desaparece y se vuelve tímida una vez más. ¿Eso significa que ahora estamos juntos? Sí, pero tomaremos las cosas con calma y como vengan. Tom dice mientras extiende su brazo para que ella lo sostenga. Vamos. Una vez que hayamos terminado con esto, siempre y cuando no sea demasiado tarde, te invitaré a nuestra primera cita. Tan pronto como lo escuchó decir estas cosas, Ruella supo que había obtenido el resultado que esperaba. Una gran sonrisa feliz floreció en su rostro mientras sentía un revoloteo en el estómago. Ella lo agarró del brazo y avanzaron por el pasillo en cómodo silencio. Después de buscar y saquear toda la base en busca de algo de importancia, Tom y Ruella entraron al hangar donde todos estaban esperando. El lugar tenía cadáveres de soldados de hidra y acólitos esparcidos por todas partes. Antes de que nadie pudiera saludar a los recién llegados, Tom vio lo que venía a buscar. El coche Red Skulls en todo su esplendor. La expresión del rostro de Tom le recordó a Ruella la mirada que tenía cuando la vio desnuda. Parecía realmente cautivado por el trozo de metal. Un poco de celos estalló en su pecho. ¿Tengo que competir con un artilugio mugle? Capítulo 107. Llegan malas noticias. Una transmisión de radio impide que Tom admire la hermosa pieza de maquinaria que tiene ante él. Comandos, comandos, esta es la base de operaciones. ¿Me entiendes? Comandos, comandos, esta es la base de operaciones. ¿Me entiendes? Uno de los comandos audadores que llevaba una gran radio como una mochila se la quitó y contestó. Hola, base, tienes a los comandos. Dele en alto y claro. Él responde. Comandos, conocen la ubicación del Capitán América? La radio llama. Negativo, se fue con Schmidt en el Valkyrie. Él responde de nuevo. Recibimos comunicaciones del Capitán. Lamento ser yo quien le diga esto, pero parece haber realizado un aterrizaje forzoso del Valkyrie. ¿Conoce la trayectoria de vuelo o la dirección en la que despegó el avión? Preguntó el hombre de la radio y el ánimo decayó instantáneamente. Cada comando aullador escuchó atentamente mientras la preocupación se extendía entre el grupo. Steve es su líder y no aceptarían a ningún otro en su lugar. Si algo le sucediera, tendrían que salir inmediatamente y empezar a buscarlo. A los seguidores de Tom realmente no les importaba ya que apenas conocían a Steve. Los años que pasaron menospreciando a los moogles hicieron que sus muertes no los afectaran. Aunque la atmósfera de preocupación que se extendió por el hangar los afectó levemente. Sintieron simpatía por los comandos audadores. Tom no estaba preocupado porque parecía que todo iba como se suponía. Por otro lado, Ruella está tan preocupada como los comandos audadores. Puede que no lo conociera bien, pero consideraría a Steve un amigo. Aunque la persona que más le preocupa es Peggy. En la base de operaciones, no estamos seguros de la ruta de vuelo, pero el avión despegó en dirección sur-suroeste. Dice el operador de radio mientras mira su brújula. Mientras los soldados hacían todo lo posible para ayudar al grupo de búsqueda a encontrar a Steve, Bucky se acercó a Tom y Ruella. ¿Hay alguna manera de que puedas llevarnos mágicamente a la ubicación de Steve? Pregunta Bucky, esperando que sea una forma mágica de salvar a su amigo. Si he estado en su ubicación antes, entonces sí, claro, pero no sé dónde está. Dice Tom, haciendo que las esperanzas de Bucky se desinflen. ¿Hay algo que puedas hacer? Bucky pregunta suplicante. Sí, enviaré equipos de búsqueda para buscarlo. Pueden usar magia para intentar identificar su ubicación. Tom dice y Bucky parece feliz con esto. Sin embargo, no te hagas ilusiones. Es muy posible que no podamos encontrarlo. Después de todo, la Valkiria está diseñada para el sigilo. Todo lo que podemos hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo. Cuando Tom dijo esto, hubo una interrupción en la comunicación por radio. Cada miembro de los comandos audadores escuchó exactamente lo que dijo. Muchos de ellos apretaron los puños esperando lo mejor. Después de más intercambios por radio, se ordenó a los comandos audadores que se quedarán y aseguraran la base de Hydra. Nadie sabía que albergaba la base y las fuerzas aliadas no querían que saquearan nada si quedaba sin vigilancia. Los comandos audadores no estaban contentos con esto. Querían unirse al grupo de búsqueda y encontrar a su líder, pero ninguno se vio más afectado por esto que Bucky. Conoce a Steve desde antes de convertirse en Capitán América. Eran mejores amigos cuando Steve era solo un pequeño insignificante. Muchos de ellos le rogaron a Tom que los llevara de regreso al grupo de búsqueda con uno de sus portales, pero él se negó. No, ustedes cuidan este lugar e iremos a buscar a Steve. De todos modos, tendremos más posibilidades de encontrarlo a través de nuestros medios mágicos. Tom explica y ellos aceptaron vacilantes. Antes de irse, Tom se acerca al hermoso auto que estaba esperando tener en sus manos. Al sentarse en el asiento del conductor con ruella sentada a su lado, encontró las llaves en el encendido y arranca. El auto ronronea ruidosamente mientras una sonrisa se forma en el rostro de Tom. Mirando hacia su izquierda, Tom pudo ver que los comandos le lanzaban miradas impacientes. Abre un portal frente al auto que conduce al camino de entrada de Slytherin Manor si la conduce. Muchos de los comandos audadores pensaron en detenerlo. Después de todo, tienen que asegurar la base y todo lo que hay en ella, pero decidieron no hacerlo. Tom los está ayudando para que lo dejen pasar. Una vez que Tom aseguró el auto, llamó a sus seguidores para que lo siguieran a través del portal. Una vez que el portal se cerró, los preocupados comandos audadores se pusieron a trabajar para asegurar el área. Esperaban que Tom encontrara a su líder antes de que sucediera algo malo. Cuando Tom, Ruella y sus seguidores llegaron a las afueras de la mansión Slytherin, Ruella parecía lista para ir a buscar a Steve. ¿Dónde deberíamos mirar primero? Ella preguntó. En ninguna parte. No vamos a buscarlo. Tom dice, sorprendiendo a Ruella. ¿Qué? ¿Por qué? Ruella preguntó pero Tom la ignoró por ahora y se volvió hacia sus seguidores. Todos pueden regresar a casa. Si alguna vez volvemos a ver a los comandos audadores, dígales que buscamos al Capitán América y no pudimos encontrarlo. Más adelante les contaré una buena historia de portada y se lo haré saber a través de sus marcas. Toma anuncia y todos desaparecen uno por uno. Simplemente estaban felices de no tener que perder el tiempo buscando a un Mugle. Ese trabajo debería dejarse en el mejor de los casos a Mugles o elfos domésticos. Una vez que todos se fueron, Ruella habla una vez más. ¿Cómo es que no quieres que busquemos a Steve? Peggy quedará destrozada si no lo encuentran. Pensé que era su amigo. Ella le pregunta a Tom con una mirada de desaprobación. No lo estoy buscando porque ya sé dónde está. Dice Tom mientras entra a la mansión Slytherin con Ruella pisándole los talones. Eso es genial. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Pregunta Ruella mientras sigue a Tom a la sala de estar. Ver por ti mismo. Tom dice y hace un gesto hacia la izquierda. Ruella mira y ve a un Capitán América golpeado e inconsciente en el sofá. Tiene la ropa rota y cubierto de moretones, rasguños y cortes. Aparte de eso, está durmiendo profundamente en el sofá. Capítulo 108. Wakey Wakey. Escena retrospectiva. La Valkyria caía en picado hacia un océano lleno de glaciares helados. Steve no pudo hacer nada más que intentar apuntar al agua y esperar lo mejor. Quiero casarme afuera en un jardín mientras el sol se pone detrás de nosotros, ¿entendido? Steve escuchó a Peggy hablar por la radio mientras imágenes de ella con un vestido de novia aparecían en su mente. Sabes, todavía no sé bailar. Steve bromea, un poco avergonzado de no haber aprendido nunca. Te mostraré cómo. Solo quédate ahí. Peggy dice, y Steve pudo escuchar el anhelo en su voz. Haremos que la banda toque algo lento. Odiaría pisar tú. Cuando Steve estaba a punto de terminar de hablar, un elfo lo aturdió y se teletransportó con su cuerpo inconsciente. En el momento en que desaparecieron, el avión cayó en picada al agua y desapareció bajo el mar. Fin del flashback. Oh, olvidé que había elfos siguiendo a Steve. Droya dice al darse cuenta. Sí, no puedo dejar que mi primer amigo Mug le muera tan fácilmente, ¿verdad? Tom dice aunque probablemente no habría muerto. Bueno, he cambiado algunas cosas, así que tal vez habría muerto. Esto es genial. Tenemos que decírselo a Peggy. Debe estar muy preocupada. Dice Droya mientras se imaginaba a sí misma en los zapatos de Peggy. Claro, pero esperemos un poco. Primero necesito hablar con Steve. Dice Tom, haciendo que Droya inclina la cabeza hacia él. Está bien, pero trata de ser rápido. Ella debe pensar que ya está muerto. Droya dice mientras saca su varita y apunta a Steve. Renérvate. De repente, los ojos de Steve se abren de par en par mientras se sienta y jadea en busca de aire. Mira alarmado alrededor de la elegante sala de estar de la mansión de Slytherin. Mapeando sus puntos de salida y buscando hostiles. Cuando ve a Tom y Droya parados cerca, deja escapar un suspiro de alivio e intenta ponerse de pie. No. Droya grita y lo empuja para que se siente en el sofá. Puede que seas un Mugle mejorado, pero aún estás herido. Siéntete y relájate. Estoy bien. Steve dice, pero una mirada fulminante de Droya lo hace callar. Si no escuchas y terminas esforzándote, se lo diré a Peggy. Ella dice y los ojos de Steve se abren como platos. ¿Dónde está? Necesito hablar con ella. Probablemente piensa que estoy muerto. Steve dice mientras recuerda su conversación en la radio. Enviaré a alguien a recogerla, pero primero necesito hablar contigo. Tom dice mientras se sienta frente a Steve. ¿No puede esperar? Steve pregunta con impaciencia. Me temo que no. Aunque no debería tomar mucho tiempo. Tom dice mientras mira las heridas de Steve y su vestimenta rota. Mimi. Estallido. El maestro llamó. Dice alegremente mientras aparece ante todos. ¿Puedes conseguir algunas pociones para ayudar a Steve con sus heridas y un nuevo conjunto de ropa? Pregunta Tom mientras Mimsy asiente con la cabeza y se aleja. Al mirar a Steve, Tom pudo ver una expresión de sorpresa y asombro en su rostro. ¿Qué fue eso? Pregunta mientras mira fijamente el lugar donde Mimsy apareció y desapareció. Ese es un elfo doméstico. Piensen ellos como una clase de sirviente permanente. Se vinculan con un mago o bruja y les sirven a cambio de alimentarse de su magia. Ellos comen y nosotros tenemos un sirviente. Tom explica mientras los ojos de Steve todavía están pegados al lugar donde vio a Mimsy. Estallido. Mimsy apareció de nuevo, pero esta vez tiene algunas pociones y ropa nougle. Aquí, señor Stevie. Mimsy ofrece algunos frascos de pociones y Steve los toma. Al verlo mirar las pociones con cautela, Tom habla. Esas son pociones que te ayudarán a recuperarte. Puede que sepan a mierda, pero harán el trabajo. Tom explica y Steve bebió cada poción como un niño bebiendo una medicina asquerosa. Sus cortes y moretones comenzaron a sanar a un ritmo visible. Los huesos que alguna vez estuvieron agrietados o rotos comenzaron a sanar y el dolor que Steve sintió desde que se despertó desapareció. ¡Guau! Eso es increíble. Dice Steve mientras Mimsy le entrega la ropa. Gracias. Jeje, de nada, sirve Stevie. Dice Mimsy, eufórica por su agradecimiento. ¿Por qué no vas y te cambias? Luego podemos hablar y recoger a tu prometido. Tom dice y Mimsy lleva a Steve al baño para cambiarse. Cuando Steve regresó, todas sus heridas superficiales estaban casi completamente curadas y con ropa nueva, Steve se veía mucho mejor que antes. Muy bien, terminemos con lo que quieras hablar. Steve dice mientras se sienta frente a Tom y Druella. Claro, empezaré con esto. ¿Qué planeas hacer ahora? Pregunta Tom. Supongo que seguir luchando en la guerra. ¿Por qué? Steve responde. Bueno, la guerra prácticamente ha terminado. Hidra está derrotada y Grindelwald está muerto. Dice Tom y Steve lo interrumpe. ¿Conseguiste matarlo? Pregunta Steve. Sí, todo salió como esperábamos. Tom asiente y Steve sonríe. No lo sabes, pero el cerebro detrás de toda esta guerra fue Grindelwald, no Hidra, y definitivamente no Hitler. Por lo que he oído, el poderoso Führer no es más que un idiota torpe. ¿Qué? ¿Por qué empezó la guerra entonces? Pregunta Steve. Esclavizar a los Mugles y someterlos a magos y brujas. Tom dice y Steve parecía realmente sorprendido y consternado. ¿Nadie se le enfrentó? Pregunta Steve. Muchos se opusieron a él, pero muchos también se unieron a su causa. Fue el señor oscuro más fuerte que apareció en mucho tiempo. Aunque ahora que está muerto junto con Hidra, la guerra terminará pronto. Por eso quiero hablar con tú. Tom se inclina hacia adelante y mira a Steve. Yo soy el ojo. ¿Qué harás ahora que la guerra está terminando? Un, no lo sé. Supongo que casarme con Peddy, conseguir una casa y tener algunos hijos en algún momento. Steve dice encogiéndose de hombros. HMM, ¿qué pasaría si te dijera que todas esas cosas no sucederán si regresas a Estados Unidos? Tom pregunta y el rostro de Steve se pone serio. ¿Qué quieres decir? Capítulo 109. Equipo. ¿Qué quieres decir? Pregunta Steve, sin gustarle en absoluto lo que Tom está diciendo. Seamos honestos. La única razón por la que no eras una rata de laboratorio dedicada a la recreación del suero de supersoldado es tu capacidad de ganar dinero para la guerra. Una vez terminada esa guerra, ya no eres necesario. Aquellos que respaldado, ya no tendrá pierna sobre las cuales sostenerse. Incluso si el gobierno estadounidense lo dejara en paz, lo cual es poco probable, lo más probable es que terceros como compañías y otros países lo persigan. ¿Qué sucede cuando sus hijos juegan en el patio trasero y un equipo de mercenarios altamente entrenados viene a llamar a la puerta? Tom explica y Steve se quedó sentado atónito. Mientras hablamos, puedo garantizarte que muchos países están tratando de recrear lo que Erskine te hizo. Darían casi cualquier cosa por obtener solo la más pequeña muestra de tu sangre. Demonios, cambiarían a sus propios hijos solo para obtener un poco de sangre. De tu cabello. Los ojos de Steve se abrieron cuando Tom dijo esto. Luego está el hecho de que siempre habrá guerras. Territorios que saquear, dinero que ganar, disputas religiosas y no olvidemos la venganza a la antigua usanza. Mientras existan humanos en esta tierra, siempre se librarán guerras. Cuando llegue la próxima comienza, ¿vas a unirte? Si no quieres participar, ¿te dará el gobierno la opción de rechazarlo? Creo que no. Tom niega con la cabeza y cruza las piernas. Steve parecía horrorizado por todo lo que decía Tom. Al principio, no quería creer, pero cuanto más hablaba Tom, más sentido empezaba a ver en sus palabras. Troya parecía triste por la situación de Steve. Podría decir que Tom quiere sacar algo de esto, pero su boca permanecería sellada. Ahora que comprende su situación, me gustaría ofrecerle un lugar en mi organización. Tom dice y Steve lo mira con recelo. ¿Quieres que me convierta en uno de tus seguidores? ¿Recibiré también una máscara y un vestido? Steve bromeó con mucho sarcasmo en su voz. Claro, si los quieres. Tom sonríe mientras se imagina a Steve con túnica mágica. En cuanto a convertirte en un seguidor, no, no podrías hacerlo. Mis seguidores me hacen un juramento de lealtad por su magia. No puedes hacer eso, ya que no tienes ninguno. ¿Me estás diciendo que si esos tipos rompen su juramento mágico, perderán su magia para siempre? Steve pregunta sorprendentemente. Sí, ¿sabes quiénes son esas personas en mi sociedad? Son la inmundicia que ha estado propagando el odio anti-mugle durante muchos años. Provienen de familias que violarían, torturarían y matarían a seres humanos normales simplemente por existir. Tomé control de ellos y los he estado rehabilitando desde entonces. Creo que también lo he hecho bastante bien. Simplemente pelearon una batalla junto a los mugles y ni siquiera se quejaron conmigo una sola vez. Creo que incluso vi a algunos de ellos. Confraternizando con tus hombres. El mundo mágico está lejos de ser perfecto, pero estoy haciendo todo lo posible para moverlo en la dirección correcta. Tom dijo con orgullo. Muy bien, ¿qué sería entonces? Si no fuera uno de tus seguidores, claro está. Preguntó Steve, sin saber si aceptar o no. Serías miembro de un equipo que estoy formando. Yo sería el líder del equipo y tú serías el vicelíder. El vicecapitán, por así decirlo. Tom declara y Steve parece confundido. Troya también parece confundida. Tom no le ha dicho nada sobre esto, pero eso no es nada nuevo. A Tom le gusta mantener sus secretos cerca. ¿Un equipo? ¿Para qué? Pregunta Steve. He visto el futuro Steve y no es bonito. Hay cosas mucho más peligrosas que Red Skull y Heller Grindelwald. Mis seguidores moverían en la oscuridad mientras que el equipo que formé permanecerá en la luz. Por supuesto, tenemos una buena cantidad de tiempo antes de que suceda algo malo. Tom revela, causando que Droya se sorprenda. Si Tom tiene el don de ver, ¿por qué no aceptó la adivinación? Pensó. ¿Los magos también pueden ver el futuro? Preguntó Steve. Es algo que se tiene o no se tiene. Sin embargo, es algo que ocurre en algunas familias mágicas. Respondió Droya. Entonces, ¿qué? ¿Sabes que algo malo se avecina, así que te estás preparando para ello? Preguntó Steve. Sí, aparte de eso, también estoy tratando de arreglar el mundo mágico y algún día revelarlo al resto del mundo. Aunque eso llevará tiempo. Los tiempos en que las brujas y los magos eran cazados y asesinados por la iglesia y sus seguidores. Todavía están muy claros en la mente de mi gente. Tom revela. ¿Qué? ¿Eso era real? Preguntó Steve. Sí y no. Las afirmaciones absurdas que se les ocurrieron para demostrar que alguien era una bruja fueron todas una mierda. Tom dice y Steve pareció darse cuenta de que hay más en el mundo de lo que ya sabía. Nos estamos saliendo del tema y no queremos que Peggy piense que estás muerto más tiempo del necesario. Te quiero como vicelíder de mi equipo. Ya he visto a algunos miembros potenciales, pero estoy ocupado. Hombre. Necesito a alguien a mi lado que pueda ayudarme a manejar las cosas y tú eres el hombre perfecto para el trabajo. Droya parecía triste porque no fue elegida vicelíder. Ha estado con Tom por un tiempo y le dolió no haber sido elegida. Esto no pasó desapercibido para Tom. Droya es mi segunda al mando cuando se trata de mis seguidores. Tom dice con orgullo mientras le pasa el brazo por el hombro. Necesito que seas el segundo al mando en lo que respecta al equipo. Tom suspiró aliviado al ver a Droya sonreír ante sus palabras. Ella ya no parecía herida por su elección. HMM, ¿puedo tener la noche para tomar mi decisión? Pregunta Steve. Por supuesto. Piénsalo bien porque esto afectará el resto de tu vida. Podemos hacer mucho bien juntos, Steve. Tom dice mientras espera recibir la respuesta que está buscando. Mimi. Estallido. Sí señor. Mimi parece responder a la llamada de su maestro. Envía a algunos elfos a buscar a Peggy Carter. Probablemente esté en el cuartel general de las fuerzas aliadas en Londres. Si no está allí, averigua dónde está el equipo de búsqueda que está buscando a Steve. Probablemente esté con ellos. Tom ordena y Mimi se aleja para hacer el trabajo. Steve parecía sorprendido por las acciones de Tom. Pensó que Tom lo haría esperar para ver a Peggy hasta que tomara una decisión. Tú y ella pasarán la noche y mañana me contarán su decisión. Siéntase libre de hablar con ella sobre nuestra conversación y pedirle consejo. Cuando llegue, Mimi le mostrará su habitación. Si necesita algo durante su estadía, simplemente llama a Mimi y ella te conseguirá todo lo que necesites. Por el momento, estás desaparecido y se supone que estás muerto. Me gustaría que siga así hasta que hayas tomado tu decisión, así que no contactes a nadie fuera de esta mansión, ¿de acuerdo? Tom pregunta y recibe un asentimiento. Al ver que Steve está de acuerdo, se levanta y sale de la habitación con Ruella a su lado. ¿A dónde vas? Steve pregunta con curiosidad. Prometí llevar a Ruella a una cita. Capítulo 110 Madre Cuartel General de las Fuerzas Aliadas, Londres Desde que escuchó las últimas palabras de Steve en la radio, Peggy ha estado encabezando el grupo de búsqueda para encontrarlo. Al principio, sus superiores se opusieron a que ella participara en la búsqueda, pero Peggy no aceptó uno por respuesta. Pidió todos los favores y se puso en contacto con todos los amigos que tenía que podían ayudar. Con sus conexiones, fue colocada como jefa de búsqueda y rescate del Capitán América y ha estado desplegando equipos de búsqueda en todas las áreas posibles en las que Steve podría haberse estrellado. Se negó a creer que Steve se hubiera ido. En todo caso, ella creía que sus mejoras lo ayudarían a sobrevivir. Al menos, el tiempo suficiente para que ella se acercara a él y lo trajera a casa. Aunque, a medida que pasaba el tiempo, ese optimismo empezó a desvanecerse poco a poco. Debido a que es la líder de cada grupo de búsqueda, no puede desplegarse con ellos. Pasa su tiempo en una sala llena de operadores de radio. Cada operador está en contacto con los equipos de búsqueda desplegados. Envío y recepción de información. En medio de la habitación hay una mesa con un mapa. El mapa tiene áreas marcadas en las que Steve podría haberse estrellado, y los grupos de búsqueda ya están en ruta para comenzar a buscar. Regresaré enseguida. Si encuentro que alguno de ustedes está holgazaneando cuando regrese, haré del resto de sus vidas un infierno. Peggy amenaza mientras sale de la habitación para ir al baño. Todos en la sala conocen su relación con el Capitán América. Muchos de ellos ya han sido expulsados y reemplazados porque aflojaron delante de Peggy. Desde su última comunicación con Steve, Peggy no ha comido ni bebido nada, ni ha tenido tiempo de ir al baño. Después de ocuparse de sus asuntos y lavarse las manos, se escuchó un pop y alguien agarró a Peggy del brazo. Antes de que pudiera reaccionar, sucedió algo loco. Peggy sintió como si la estuvieran succionando a través de una pequeña pajita y luego escupiándola. De repente, su entorno cambió. Ella aparece en una sala de estar rica y extravagante. Aún sintiendo la mano en su brazo, Peggy tira de su brazo y saca su pistola, apuntando al elfo doméstico que la teletransportó aquí. ¡Cálmate, Peg! Dice una voz a su izquierda. Conocía esa voz en cualquier lugar. Es la voz del hombre que anhelaba volver a encontrar. Steve. Mientras Steve y Peggy tenían su sincera reunión, Tom dejó a Drue en su mansión para cambiarse de ropa. Aunque no peleó en la batalla anterior, no estaba vestida para una cita en absoluto. Tom también necesitaba tiempo para limpiarse. Estaba sudando y tenía la ropa desgarrada por la pelea con Grindelwald. Después de dejar a Druella, Tom regresó a Camartag, se dio una ducha y se puso ropa informal Mugle. Antes de irse, encontró a la Ancestral en su estudio para informarle cómo había ido todo. El estudiante pródigo regresa de su batalla que puso fin a la guerra. La anciana bromea cuando ve a Tom entrar. ¿Cómo te fue? Aunque ella bromeó en el momento en que él entró en la habitación, el anciano estaba realmente feliz de verlo regresar sano y salvo. Maté a algunos soldados y acólitos de Hydra. Luego maté a Heger Grindelwald. Ya sabes, era más débil de lo que pensé que sería. Una vez que saqué el nuevo movimiento en el que había estado trabajando, no fue un gran desafío. Dice Tom, alardeando de sus hazañas. HMM, entonces la guerra debería terminar pronto. ¿Qué nuevo movimiento se te ocurrió? Preguntó con curiosidad. Te lo mostraré más tarde. Tengo una cita a la que asistir. Solo quería hacerte saber que todo salió bien. Tom dice mientras camina hacia la puerta. Es con esa chica Rossier. Ella pregunta, haciendo que Tom se detenga y mire por encima del hombro. Sí, ¿cómo lo supiste? Él confirma. Solo fue una suposición afortunada que hilde. Dice su maestra con una sonrisa en su rostro. Espero que nos presentes en algún momento. ¿Quieres conocer a mi novia? ¿Has pasado de maestra a madre? Bromeó Tom. Eres mi discípulo, Tom. Esa es una relación muy similar a la de un padre y su hijo. Dijo seriamente. El anciano piensa en Tom como una especie de hijo adoptivo. Se unió a Kamar Taji y se convirtió en su alumno desde muy joven. Cuando pasas tanto tiempo con alguien, enseñándole, comiendo y viviendo con él, es difícil no apegarte a él. No ayudó que ella siempre quisiera un hijo. Siempre pensó que tendría tiempo para uno, pero su trabajo era muy exigente. Cuando tienes la tarea de velar por el bienestar de la tierra y sus habitantes, el tiempo para las relaciones nunca ha sido algo que ella haya tenido. Incluso si la anciana quisiera tener un hijo ahora, es tan estéril como el postre. Debido a su conexión con la dimensión oscura, ya no puede tener sus propios hijos. El día que se enteró fue uno de los peores de toda su vida. La atmósfera se volvió demasiado seria para su gusto, por lo que Tom decidió ignorarla por ahora. Bueno, madre. Bromeó Tom. Tengo una mujer esperándome. Estaré en casa a medianoche. Tom dice mientras sale de la habitación y la puerta se cierra detrás de él. ¿Madre? La anciana estaba sentada atónita en su estudio, mirando la puerta por donde Tom acababa de salir. Cuando Tom llegó a Rosier Manor, se encontró con Lord Rosier, que parecía muy enojado. Puede que le haya jurado lealtad a Tom, pero estamos hablando de su pequeña hija. La mera idea de que ella saliera románticamente con un chico le revolvía el estómago. A su lado está Lady Rosier, de aspecto muy feliz. Ella tiene su brazo sobre el hombro de su marido, impidiéndole hacer cualquier estupidez. De vez en cuando ella se volvía en su dirección y su sonrisa feliz se convertía en una mirada mortal. ¿Está lista? Tom le pregunta a Lady Rosier, ignorando por completo la mirada de odio de Lord Rosier. No, ella estará lista pronto. ¿Le gustaría un poco de té mientras espera, mi señor? Ella responde cortésmente. Sí, por favor. Tom dice mientras toma asiento en el sofá. Desde que aceptó la oferta, Lady Rosier toca una campana en la mesa a su derecha. Anillo, anillo. Después de un momento de espera, entra la prisionera que Tom había olvidado, Binda Rosier vestida con uniforme de sirvienta. Sí, tía Francesca. Binda grita cortésmente. Prepara un poco de té para nuestro señor. Ordena Lady Rosier. Sí señora. Ella responde y sale de la habitación para hacer lo que le han dicho. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal.